¿Qué es el éxito para vosotros? Porque la invitada que está en este momento, en el escenario de Mentes Expertas, dice que no es lo que dicen los demás, sino que el éxito es lo que es para ti. Aquello que realmente significa para ti el éxito. Si tú estás bien, todo está bien. Si tú sientes que tienes éxito en la vida, eso es para ti el éxito. Y eso es lo que realmente funciona. Hoy conocemos sobre este escenario de Mentes Expertas a Leire Martínez. No solo la vocalista de la oreja de Van Gogh, sino a Leire Martínez. A ella, a la mujer que ha pasado muchas etapas en su vida y que hoy comparte un poquito de su historia con vosotros. Vamos ahora a conectar en directo con esa conferencia de Leire Martínez. Así que, con vosotros. Y de lo que me ha ocurrido en estos homos de años que más te reales de que inicié a tomar parte del grupo, porque yo no soy la manera de mi interior, ¿eh? Yo soy la manera de mi interior. Como una antes y yo... Realmente lo que os voy a hablar es de Leire Martínez. Me gustó contextualizar, aunque os quiero hablar de lo que para mí ha supuesto el éxito a lo largo de estos años. Porque hace 11 años el éxito para mí era una cosa que hacía hasta la experiencia de los años. Una persona que hacía una perspectiva de la visión. En la que para mí es el éxito de lo que quiero hablar con vosotros. Pero para eso voy a contextualizar un poco quién es esta persona que está ahí encima del escenario, que os habla y desde qué prisma o en qué momento se entra para hablarnos. Yo creo que esto es fundamental para entender el discurso posterior. A que se va a obtener todo lo que lo he dicho de mí después, ¿eh? Tengo 39 años. Me estoy divorciando. Tengo un hijo de tres años. He estudiado en los CIF, de familia clasideria, de padres separados, que aunque hicieron lo que realmente pudieron o supieron en el momento, bueno, pues prefirieron ir a ser mal con lo que se utiliza. Yo fui a la EGRE, creo que en mis compañeros también, a los que no saben lo que es, pero yo fui a la EGRE, puse estudios, una vez que estamos aquí. Acabé en la universidad estudiando magisterio, estudiando programas de educación especial. Y para mí y los niños, la educación es algo fundamental. Y de ahí me venía un poco de inquietud con las conferencias. En paralelo, he sido siempre muy inquieta, por lo tanto, he hecho muchas cosas. A mí me fui muy jovencita de casa y había que trabajar y he hecho muchas cosas. He puesto copas, he dorado camisetas, ensalas, llenes, bueno, en diferentes tiempos he hecho muchas cosas. Y entre ellas, bueno, pues empecé con el teatro y con la música. Me di cuenta de que esa es una de las cosas que no más me llenaba, donde yo más cómodamente encontraba. Y entonces, siempre, en paralelo de control de trabajo, que era donde se me permitía dar las facturas, a finales de ver, siempre realizaba, bueno, pues actividades como el teatro o la música. ¿Qué pasó? Que ya no me daba de comer, pero la música sí. Y al final me fui sentado un poquito más en caminar con la música hasta que llegó Factor X, un programa de televisión, en el que confusé, no gané. Pero bueno, aposté por ello y filó por ello. No me he tomado ni muchas cosas. Y de nuevo, me dijeron al teléfono y me llamaron en el teléfono que buscaba un tratante y querían robarme. Así que solo recuerdo que en aquel momento pensé, que como mi solo será, para haber compartido esto con mis nietos, ahora un día, voy a ir y voy a pedir al siguiente. Bueno, hasta los 11 años no empezamos. ¿Qué pasa? Cuando yo he hecho una vez de trabajo, a mí hay tres o cuatro cosas, bueno, además de las evidencias, de las pacientes para las evidencias, de los demás, de los demás y otras muchas cosas. Pero a partir de un momento, más adulto, hay tres o cuatro momentos que han hecho que me plantean mucho mi vida y qué quería hacer con ella. La primera fue en Cope, cuando yo la Cope, y de repente, de alguna manera, me dijeron que tengo que decir el resto de mi hija en un semestre o en tres meses o no sé, en un poco tiempo. Yo siempre he dicho que en alguna buena, en las notas, me iba bien, en los que eran dificultades, pero que, pero creo que si no se siente una idea, si yo le he puesto a caminar mañana a la facultad y al pasado lo que quieres coser o lo que quiero ser maternidad, no sabía. Y nadie te explica en ese momento, no es un momento en el que tu cabeza tampoco creo que es que te va a dar la decisión de Cope. Entonces, nadie te explica que no pasa nada en la decisión de Cope, que no pasa nada porque acabas de empezar y te queda una vida acumulada con el ámbito para que se puede, pues, de la sociedad científica, puedes cambiar la opinión y no pasa nada porque en algún momento no lo quieres así. Para mí, fue una decisión ambiental que me dio a dar muchas cosas. Me dio, sobre todo, darme cuenta que no tenía ni idea de quién era y qué quería hacer esta vida. Los años continúan, porque de la vida normal, y entonces los años continúan, yo comenté un factor X y una vez como de mañana me dice oye, tenemos que cenar antes de que te vayas. Quedamos, que reconozca la conversación. Ahí se me quedó muy un rabato y es que a mí me da igual, pero sí que es lo que te gusta, que a ti me gusta avanzar, la tele, la persona que dijo, pero yo solo quiero una cosa, que vuelvas con más dinero, con menos, que vuelvas con más fama, con menos, que vuelvas con pareja, con... me da igual, me da igual, pero que la que vuelva sea libre. Y dije, ostras, que la que vuelva sea libre, ¿quién es? Leiré. Yo cada vez tenía más claro la que hay cosas que me gustaban más que otras, pero yo decía, ¿quién es Leiré? Y realmente, esa crisis, porque habrá dado una manera de identidad, ¿quién es Leiré? y ¿quién es Leiré? y ¿quién es la familia? nos crea, desborda bastante, bien poquito, y todavía creo que, bueno, me enamoraré, me da unos momentos, pero creo que, por suerte, puedo llegar a un momento en mi vida en el que ya nadie ajeno a mí va a entender quién soy o quiere conocer como me diga, ¿no? Entonces, para mí, por eso voy a filtrar, además, tengo un episodio para entender es quién soy y qué me ha pasado para llegar a esta una historia. Y ahora, me da igual a decir con vosotros que el hecho de que cuando entré en el grupo se dio un efecto de estos, bueno, todo el mundo se ha acercado a México a la gente que qué situación he tenido, Tu vida, ese chico, como que la piel, que piel, el tal de la oreja, ¡Uy! Lo decía, por un lado, ya va a la sensación de que la gente ya trae un problema normal en el que ya a partir de ahí no hay nada. O sea, ya has tocado el techo, ya has tocado todo lo que había hecho en tu vida porque ya hay que es bastante de la oreja y a lo mejor que más te vas a pedir a la vida y por otro lado parecía que ese éxito me había llegado como que yo del cielo, ¿no? Yo no me había interpretado absolutamente nada, ni me había llegado de todo lado y entonces ahí empezó como un proceso interno reivindicativo de decir, bueno, vamos a ver, vale, es verdad, tiene la suerte que me ha hecho también, ya menos que igual es que llevo muchos años preparándome, teatro, el feo, el que ha ido, pero ya me he presentado un programa de televisión, he gastado dos castings, me han cogido, eso me ha dado una visibilidad para que estas personas se fijen en mí y leían, si había cosas que tenían que ver conmigo, yo fui a un castigo o a una prueba con ellos, tuve que cantar, tuve que hacer una serie de cosas y les gusté, por lo tanto, algo también tenía que ver conmigo, no era el simple hecho de suerte y suerte. Entonces, hay veces que era el éxito para que haya sido de lo que la gente tanto me hagan, que era como, el éxito, ya está. El éxito, yo entendía, y además es cierto, que por eso yo que mi visión de este concepto a día de las presunciones, yo también, que el éxito era algo, que solamente por ser exitoso, te hacía rico, te hacía mejor, que los demás te ubicaban en un lugar, que es un concepto muy inmaduro que está dentro, pero es verdad que se vive, es algo así, y yo creo que de la educación, cuando lo hablo con gente más joven, sigue aliendo un pozo, de ese tipo, este es famoso, te va bien, éxito, entonces, tiene dinero, no sé qué, lo que quiere, y yo no me estaba vivido así, yo entré en un grupo muy exitoso, es verdad, son 20 años de grupo, de la veja de la ropa, porque hoy en día eso es difícil, pero, pero es verdad que si vamos a lo que la RAE define como éxito, y si explícitamente no fijamos en la definición, la RAE nos habla de que el éxito es el resultado positivo de una actuación o de un negocio, o la buena aceptación de algo o de alguien, o yo cuando leía aquello yo decía a ver, que sí, que bien, pero tenía todo el caso esa sensación de estar cuantificando, o sea, que todo se traducía así, pues, económicamente, ¿no? que todo triplicaba en un lugar, todo como un poco marido, y no me gustaba nada esa definición. entonces, a lo largo de los años le he ido dando vueltas a su concepto y como decía, por esta experiencia profe de decir, ¿quién soy? y ¿dónde estoy? y ¿qué quiero hacer con mi vida? y recordar lo que mi amigo me decía que pase lo que pase, la que vuelva sea libre. Los años de viajes, de ver otros países, otras tradiciones futuras, otra gente, sobre todo de compartir experiencias incluso con mis compañeros de un grupo con gente ajena de otros grupos de otras, he llegado a la conclusión de que para mí, porque no me gustan las lecciones y yo creo que cada uno tiene que hacer su propio, sacar sus propias conclusiones, pero yo estoy hablando de las mías. Y después de 11 años casi, para mí, el éxito, sobre todo en el momento de mi día que como sigo me estoy divorciando, yo tengo 3 años, quiere decir que han sido muchas las decisiones que me he hecho mal y no todas son fáciles. Me he dado cuenta de que el éxito, para empezar, no es algo lineal, que muchas veces cuando alguien piensa en el éxito, piensa en una línea así, en dirección ascendente, pero ya está en una línea recta, menos o más, y en evolución, yo sí creo que hay en el éxito si se da ese movimiento gradual hacia adelante, en el que todo avanza y todo va hacia adelante, pero para nada creo que sea una línea recta. Y el otro día me sirvió mucho un youtuber guapísimo. Presentaba un vídeo en el que hablaba de que la vida hay que vivirlo y la forma más gráfica y más evidente es la forma de presentar la vida o la no vida. en medicina la no vida se presenta que es una línea recta, pero no. No hay un ambiente. Sin embargo, la vida son picos que van y vienen. Para mí, la vida también es eso. No es ni un positivo ni un negativo, pero la vida son picos y mientras haya picos hay vida, por lo tanto va bien y vamos hacia adelante. Entonces, para mí se va de importante el pico arriba que le dé abajo porque todos nos hacen avanzar. Entonces, la negría, la tristeza, las familias, la riqueza, la pobreza, la felicidad, la tristeza. Es decir, al final, todo está relacionado, todo forma parte de la vida que es solo lo que vivimos y que es fundamental que esté el pico de abajo como el de arriba. Pues para mí el éxito, el éxito, el éxito, porque esto no es una línea recta. Sino que es una línea con picos, escamonados o con aristas, me da igual como queráis. Y entonces yo me lo planteo y digo, ¿tu vida es una línea de éxito? Pues creo que sí. Porque sobre todo he conseguido cumplir tres puntos que para mí son fundamentales a la hora de definir yo y ir manteniendo lo que para mí es el éxito. Y el primer bien fundamental es que al hablar con estos años, con mis antipajos, con mis decepciones cuando no me he jugado en el casting, con mis tristezas por mi divorcio o por cosas que me han ocurrido, que llega un momento en el que soy capaz de mirar un espejo a diario que para mí es un ejercicio muy simple, pero muy significativo de lo que os hablo. Porque es una verdad saber quién somos. En el momento que sabemos quién somos, sabremos qué queremos. Y en ese momento nadie de la calle podrá venir a decir de quién eres, si eres bueno, si eres malo, si cantas bien, si no cantas bien, si lo que tienes que hacer es ser abogado o ser médico. Lo importante es eso, pues levantarte todos los días y mirarte al espejo sin temor, asumir lo que ves porque está libre del todo. Y a partir de ahí decidir. Porque cuando tienes una meta y además lo tienes claro, no ves nada que te parezca. Nada, ni nadie. Yo, a lo largo de estos 11 años he tenido discusiones en mi convivencia os cuento. Algunos nos estáis preguntando quién está hablando en directo, sobre todo gente que nos estáis escribiendo desde Bogotá o desde Colombia. La que tenemos ahora en directo se llama Leire Martínez. Y se llama Leire Martínez porque aunque sea vocalista de la oreja de Van Gogh, aquí en este escenario de Mentes Expertas, ha venido como una mujer que como está diciendo ella, pues pasa sus altibajos. Y que todos, absolutamente todos, le ayudan. Porque aprende de todos, de los altibajos y de los bajos. Leire Martínez se ha subido en el escenario de Mentes Expertas hoy aquí en el Palacio Euskalduna para compartir todas estas experiencias. Ya sé que me pedís que sigamos en directo, pero hay que guardar una pequeñita sorpresa para toda la gente que va a venir. Entonces, lo dejamos de momento aquí. Vamos a entrar un poquito para despedirnos de ella, pero que sepáis que a través de nuestras redes sociales, sobre todo a partir del viernes en YouTube, tendréis el vídeo de la conferencia de Leire Martínez. Así que, bueno, los que nos estáis escribiendo que tendréis el vídeo con los mejores momentos de Leire para que podáis seguir escuchándola. ¿Vale? Gracias por seguirnos. Es algo de lo que dicen ustedes cuando estén de casa. Es algo de los mismos que ustedes mismos. Entonces, estoy diciendo lo que queráis y lo que queráis. Y para mí, en mi vida, ese es el desicio real. Porque el saber quién soy y el saber lo que quiero es lo que me va a llevar a donde yo quiera como, por ejemplo, hoy aquí a estar con nosotros. Así que, mirados un poquito a la estrella. Muchas gracias. Muchas gracias.